Hoy es martes 2 de mayo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Hoy a las 2 y 30 de la tarde continuará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra las 5 personas señaladas de robar el carro de valores de Labrín. A los procesados identificados como Leandro Arguelles Vergara, Federico Agüevaber Caña, Pedro Luis Ospina García, Chirley Clavijo Alvarado y Daisy Nieves Villalobos les imputaron los delitos de hurto calificado agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir, daño en bien ajeno y tentativa de homicidio. Los investigados no se allanaron a los cargos. Cabe anotar que los hombres implicados son trabajadores de la empresa de valores. Uno de ellos, Arguelles Vergara, se encontraba de descanso el día de los hechos y participó en esta acción criminal junto a su compañera sentimental, Chirley Clavijo. La hija de esta pareja de 6 años fue rescatada por la policía de infancia y adolescencia, ya que había sido dejada encerrada en su vivienda, mientras sus padres cometían dicha acción delincuencial. De acuerdo a la Fiscalía, los delincuentes pretendían hurtar más de 1.700 millones de pesos. Javier Mata Correa cumplió el sueño de su vida, ser rey profesional del Festival de la Leyenda Vallenata. Esta era la décima participación del acordeonero en este certamen. Hasta aquí, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar fue trasladado el cuerpo sin vida de Lucas Arias Martínez, de 46 años, quien fue hallado con un tiro de escopeta en la finca El Cine, vereda Caracoligüe, con jurisdicción de La Paz Cesar. Un hombre de nacionalidad alemana se quitó la vida al suministrarse una sobredosis de insulina en un hotel en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. La víctima dejó una carta en donde le pedía perdón a su familia por la decisión que tomó. 376 órdenes de comparendo fueron puestas durante el marco del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión 56, a personas que conducían en estado de embriaguez. Una turista identificada como Verónica Maritza Méndez Agudelo, de 38 años y de profesión docente, falleció cuando disfrutaba de un baño en el balneario Hurtado. Al parecer la mujer sufrió un infarto, sin embargo, las autoridades avanzan en las investigaciones. De una apuñalada fue herido un trabajador de la empresa Gases del Caribe de Valledupar. El hecho ocurrió en medio de un supuesto hurto en el barrio Sicarare. Un menor de 13 años se quitó la vida en la finca El Escondido, ubicada en el corregimiento El Mamey, jurisdicción de Curumani. Un hombre de oficio zapatero se quitó la vida al interior de su vivienda en el barrio El Carmen de Valledupar. Se trata de Elkin Yair Sáenz, natural de Bucaramanga. Dos mujeres que se desplazaban en una motocicleta por la avenida Simón Bolívar de Valledupar sufrieron un aparatoso accidente de tránsito. Una de ellas falleció y la otra quedó gravemente herida. La víctima fatal fue identificada como María Fernanda Julio Rodríguez, de 23 años. Visajes Productions emitió un comunicado en el que lamenta los hechos ocurridos durante el festivalón que tenía como artista principal a Arcángel La Maravilla. Es de mencionar que durante el concierto a varias personas le fueron hurtados sus elementos de valor, además de otros desmanes que se registraron. Un joven de 20 años perdió la vida en un accidente de motocicleta registrado en el corregimiento de Arjona, en Astrea Cesar. Se trata de Brian Yesid Morales Rico, quien al parecer perdió el control del vehículo por el mal estado de la vía e impactó contra el suelo. Con el pico de una botella fue herido en el rostro Santiago, Steven Ortiz Vargas, de 19 años, al parecer en una riña originada con otro sujeto en inmediaciones a la terminal de transporte de Valledupar. Dos hombres de nacionalidad venezolana murieron en un accidente de tránsito registrado en el barrio 1 de mayo de Valledupar. Se trata de Amauris Andrés Herrera Jiménez y Junior Chales Herrera. Yorman Yair Chacón Quintero, de 22 años, falleció al chocar la motocicleta en la que se desplazaba contra un camión. El lamentable accidente ocurrió la madrugada de este lunes festivo en zona rural de Río de Oro, Cesar.